Helen Lindes ha celebrado cómo crece su hijo Alan con una fotografía que ha publicado en su perfil de Instagram que muestra al pequeño de espaldas junto al mar de Lanzarote con las olas en calma y el cielo nublado. Junto a la instantánea, la modelo y presentadora ha destacado cómo su hijo se hace mayor por segundos, demostrando así lo orgullosa que está de su pequeño y lo rápido que ha crecido. Desde que el pequeño Alan llegara al mundo en el año 2016, la familia que forman Helen Lindes y Rudy Fernández no ha dejado de crecer. El pasado 11 de mayo, la modelo dio a luz a su hija Aura. Actualmente, Helen se encuentra con los dos pequeños en Lanzarote para visitar a su madre y disfrutar de unos días de relax en familia. Sin duda, Helen Lindes y Rudy Fernández se encuentran en su mejor momento. Mientras los dos cosechan éxitos profesionales, su vida familiar comienza una de sus etapas más dulces.